Muy buenas noches, bienvenidos a la campana. Primer campanazo. Desde hace algunos días se ha venido dando un enfrentamiento entre los contralores pasado, José Nelson Estrada, durante la administración de Enrique Vázquez, y el actual, Alberto Arias Dávila, sobre varios temas, objeto de investigación de tipo pecuniaria por parte de estos órganos de control. Pero sin duda alguna el tema que más ha llamado la atención y que le han dedicado más tiempo ha sido el de los famosos parqueaderos de Ciudad Victoria, aquellos que quedan debajo de la plazoleta de Ciudad Victoria. Hoy se encuentran sellados precisamente por intervención del Ministerio Público. El contralor actual, Alberto Arias, ha dicho que es necesaria una profunda investigación y que ha dicho además que las anteriores contralorías, los anteriores encargados del Ministerio Público no habían tomado con seriedad ese tema de la investigación y conocer con detenimiento el proceso de contratación, los recursos y todos los alcances que se están encontrando allí. Como es natural, los anteriores contralores y concretamente José Nelson Estrada salió en defensa, salió a contradecir y a decir que se hizo todo lo que bajo la ley estaba previsto y que le han hecho el seguimiento adecuado a ese tema. En conclusión, el tema sigue sobre el tapete. El enfrentamiento entre los dos contralores es evidente y es necesario para ese tema de los parqueaderos de Ciudad Victoria, claridad absoluta. ¿Quién, con quién, cuándo se hizo ese contrato, quién se está usufructuando él mismo y cuál es el beneficio para el municipio? Ese, sobre solamente uno, faltan otra cantidad de temas que es necesario que el Ministerio Público y concretamente las contralorías evalúen para hacer el seguimiento a los recursos e inversiones que se han hecho en la Alcaldía de Pereira actual y, sobre todo, también pasadas. Segundo campanazo. Iniciaron hoy las sesiones ordinarias, tanto de la Asamblea del Departamento como de los diferentes consejos municipales, sesiones que se extenderán durante este mes de junio de trámite generalmente de control político, es decir, escucharán a cada uno de los gerentes e institutos descentralizados sobre sus proyectos, las acciones que hasta el momento han desarrollado y cómo va el porcentaje de cumplimiento. Pero en Dos Quebradas, el Consejo de Dos Quebradas se apresta a hacer un debate bien interesante y necesario sobre todo. El tema de las áreas de sesión, el manejo y protección de los humedales en el municipio industrial, en la ciudad de Dos Quebradas y también el tema de las licencias de construcción para edificios de más de dos, de tres, de cuatro pisos que ya están abundando en la ciudad de Dos Quebradas y que es necesario hacerle seguimiento. Ese tema de las curadurías tiene que ser objeto de evaluación por parte del mismo Consejo Municipal y de los órganos de control hasta donde han llegado en sus actuaciones. Y además, es evidente la necesidad de la actualización del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial para Dos Quebradas, para que reglamente el uso del suelo y defina la vocación y el rumbo de desarrollo que debe tener la ciudad de Dos Quebradas. Tercer campanazo, duro el pronunciamiento del obispo de la diócesis de Pereira, Monseñor Rigoberto Corredor, ayer durante un foro sobre seguridad alimentaria. Primero, llamó la atención sobre el tema de la distribución de los alimentos y nuevamente llamó la atención sobre un informe que recientemente fue divulgado sobre la pérdida de alimentos por la deficiencia en la comercialización porque los dejan perder, sea en el lugar de acopio, sea en el proceso de comercialización. Hay muchas personas que están muriendo de hambre y no se justifica que en esa cadena de producción y comercialización se pierda esa gran cantidad de alimentos. También habló duro sobre los procesos de intervención a propósito de la capital de la República en el tema del Bronx, donde hay situaciones claramente de olvido de Estado y de falta de intervención y de autoridad que fueron dejando cogerse en el tiempo. Eso no se puede volver a repetir, es lo que ha dicho el obispo, el jerarca de la Iglesia Católica en Pereira. Hoy suena en la campana la alcaldía de Pereira con una muy buena cifra de reducción de desempleo, llegando casi al 10.4% y que va en tendencia de descenso. Ya abandonamos esos primeros lugares en el ranking nacional de desempleo. Obviamente hay que exaltar la tarea del sector público, la alcaldía de Pereira, el sector privado como la Cámara de Comercio y exaltar también los esfuerzos que en esta materia han hecho administraciones pasadas. Es un tema coyuntural, un tema de coyuntura el que se está viendo ahora, pero ese tema del desempleo es estructural, es decir, todo el aparato productivo de la ciudad que ha sido afectado por las condiciones económicas, nacionales e internacionales, y que gracias a los esfuerzos que vienen de años atrás, hoy estamos registrando esos buenos cifras y guarismos en la reducción del desempleo y esperamos que continúe así. Hoy nos suena en la campana los fumadores, como consecuencia de esa buena campaña que vienen desarrollando los organismos de salud, Secretaría de Salud Departamental, municipales, atacando ese tema de los fumadores. Es una de las principales causas de muerte por cáncer, el uso o la adicción al tabaco y al cigarrillo, poco a poco se van reduciendo, necesitamos un espacio más limpio y reducir esos índices de mortalidad como consecuencia del cáncer asociados al tabaco. Muy buena por esas campañas de protección y de medio ambiente sanos y limpios. Síganos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, compartanos sus dudas, sus inquietudes, sus denuncias, háganos llegar fotografías, vídeos con gusto, aquí las compartimos. Y recuerde que el que no está aquí es porque no sube nada. Buenas noches.